La Policía Nacional de Nicaragua informa de la cautación de 140 kilos con 842 gramos de cocaína, valorada en 3 millones 521 y 50 centavos de dólares, a una supuesta banda delincuencial que fue capturada el pasado domingo en el occidental municipio de Nagarote del Departamento de León. Familias nicaragüenses que continúan aceptando golpes contundentes al crimen organizado, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 140 kilos con 842 gramos de cocaína, valorados en 3 millones 521 mil dólares estadounidenses en el municipio de Nagarote, Departamento de León. El día domingo 13 de febrero del año 2022, a las 4.15 de la tarde, en la entrada a la comunidad, el tránsito, municipio de Nagarote, Departamento de León, Policía Nacional perfiló camioneta Toyota Placa M331788 Los sujetos que viajaban se dieron a la fuga. Patrulla policial dio persecución y localizaron el vehículo en Finca San Francisco, ubicada del puente a Pompoa, 800 metros al oeste. En registro de inspección realizada en la vivienda, fueron incautadas dos camionetas Toyota Placa M331783 y M338139, conteniendo tres sacos, macén, con 125 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva transparente con sustancia de color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 140 kilos con 842 gramos. Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, detalla que capturaron a los seis sujetos supuestos autores de los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas. Los investigadores policiales procedieron a la captura de José Antonio García Aguilar, Dioscori José Guzmán Matamoros, Isaac Josué Bonilla Manzanares, Silberio Valdivia Leiva, Delio Leiva, Martín Efraín Somarriba, autores del delito de crimen organizado y tráfico de droga. Asimismo se ocupó cinco armas de fuego y un camión Hyundai Placa M211784. En evidencias le presentamos los vehículos ocupados, 140 kilos con 842 gramos de cocaína, cinco armas de fuego, dos camionetas Toyota y un camión Hyundai Placa M211784. Para Noticias 12, Luisa Centeno.